si debía ser eso si me sobra el dinero no puede ser que me compre la edición coleccionista no había ningún desde que comprarse en black ops no había de lesión así un par de misiones de él y esas las tuve así que tuve la edición coleccionista con la medallita y toda la mierda tenía medallita una medalla es que no sé dónde está la caja de verdad estoy viendo la caja aquí porque de verdad lo estaba confundiendo con la edición especial del software 3 que también me lo pita con una medalla y yo tenía medalla es el único que recuerdo que tuviera medallar el software vale la pena mola si el nuevo software no sé si no se puede gastar tanto dinero tío para que el borderlands molo era un juego de la hostia macho pero pero 160 pavos la edición coleccionista tío tiene la caja tiene la caja y que machos y la caja la caja la caja de las cajas a menudo contiene algo dentro incluso ahora los pequeños si que les quitó cienes no lo entiendo depende la lava quema esta forma en los daños de fuego y lava y todo eso tío ridículo para eso que no los metan tío para que me quiten tres es la caja me siento o sea en peligro no te sientes en peligro son un poco daños light jaja club va a cobrar por la trampa efectivamente ahí está para curarle ya te le he hecho cobrar también por la trampa no no creo que estaba ya no es culpa mía estaba ya metido o no es un friki bueno te vamos rescatando ya porque te va a pillar el el tubo ese infinito el portal te pilla te pilla te pilla si lo tienes pegado lo tengo de orto quítamelo quítamelo así no te salvaré no puedo interrumpir no puedo no puedo hacer que me coja a mí y te tiene fijado y no puedo hacer nada para evitarlo macho no tío no sé qué hacer no puedo darle una técnica o algo oye tú para llamar la atención le dispararé a porra no vale te pilló evidentemente alguna forma de escapar que no puedes escapar tíos le da mil guetas pero claro dios de aquí dentro me han metido una abeja de estas chetas te han mandado súper lejos ahora vamos a por ti de la verdad madre mía si sobrevivo despegándole mientras no no mueras tío como puedes morir curate cabrón que ya muestra otra vez y fallamos la misión como te mueras en mi 3 como que no de por qué no mismo qué coño está pasando aquí qué coño estoy haciendo no lo sé no estoy en primera pero a mí era cambiada primera para la primera persona como coño he hecho eso ah no vale ya estoy ya me he metido el trimate vale esto creo que me he metido dos trimates sin querer sí pues en el jefe lo vamos a flipar bueno tú me esté preparando el lanzagranadas cheto con el tiro ese cheto para el jefe porque va a hacer nos va a venir de puta madre que con tin y quitaba una barbaridad vale estamos yendo a buscarte pero con el camino por el camino con más enemigos seguramente ya verás ya ya podéis venir sí adiós aunque no ha salido ninguno todavía a ver podemos mirar el chat trampa ganon en qué joder estoy estamos yendo estamos yendo freaky no te preocupes confía en nosotros caso es que no estoy pudiendo mirar el chat nada en absoluto a quien le sigue gustando esto hay un enlace un vídeo que evidentemente no puedo ver me ha pegado un enemigo me presentaba mirar el chat excelente joder en serio creo que las cosas que no es que esto les afecta el fuego hola me han envenenado de alguna forma tiene que salir yo a posta era más fácil que dispararme de defenderme de aquí de todo esto mira lo habéis llegado ahora cabrón estábamos llegando es que tenías que sobrevivir la del pulpo la del pulpo es muy poco método cuadrado pero bueno nos han sustituido el código por otro código así que no me quejo el code attack este vale eh mira un ojero me equivoco de botones creo que es matar al a la PJ he matado ya la abeja no 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 nos vaciles ya ah he cobrado porque he cobrado no se ya 150 de experiencia ahora 150 de experiencia nos han dado ah por la misión digo no digo el enemigo no puede ser si os siento nos da poco más el robbear pero por eso tío vamos la misión es claro a ti también te ha dado como algo de lag las misiones o sea el resultado de las misiones puede ser a ver había enemigos ahí arriba vamos a matarlos muchas veces me dice así ah se ha ido ya el o sea no se si caerá todavía el helicóptero y yo si a mi ya ha salido la misión a ver ups joder intento mirar el chat y me como las trampas ridículas he visto algo de que si he jugado el final fantasy a ver he jugado no me lo he pasado jamás au se da hijo de puta el final 7 el final 7 el 9 el 8 el 11 el 12 en japonés y el 13 el 13 no hay ganas el final el único que he intentado jugar así unas cuantas veces era el final 7 y no ha habido huevos ya se me molaría pues nunca me lo he llegado a pasar tío siempre me he cansado a la mitad y el final fantasy y el 8 también es un poco basura pero solo tengo el 12 y el 12 también me lo pasé con un par es que los juegos así de turnos al final acaban aburriendo pero no sé pero juegos como los tales me he pasado tales of de lo que sea me he pasado un montonaco de tales si los tales también y los primeros no eran tan tan diferentes a un final fantasy entonces no lo sé pero los final fantasy nunca me llamaron macho no no he conseguido terminármelos jamás vamos pero tal vez cuando sale final fantasy de 13 vs ese que fue cancelado de mi mente lo han cancelado creo que sí solo sé que van diciendo cosas si va a salir no no va a salir no espera si va a salir no espera si joder yo diría que está cancelado 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 es un gorre con que podremos esperar muchos años o sea que pase ha salido hay un juego de mierda salió hoy o ayer en pc ¿no? por fin ah el gorre con no? llevo una semana ya llevo una semana ya pues me enviaron el correo ayer los dubisoft ha salido el gorre con pues puede que me lo compre cuando tenga dinero o sea nunca algún día corre con el multiply que es una mierda corre con el gelo que jugamos ya del este no me convenció nada tío es que si por lo menos tuviese las misiones guays como en el otro bueno vale drop in drop out y que los enemigos hagan así está ahí así ala venga ya la hemos liado eso era lo que molaba el de que era jodidísimo que te ven el pixel y te matan macho ay ya me lo he cargado a ver el chat has visto destino final destino final en una peli me suena pero que peli es destino final caa mierda no se da que se subían en un avión y era una puta chusta de peli la cara y además han sacado tres o cuatro veces a ver bueno pregunta cloud en el propio juego que si me gusta el tales of si a ver de tales of ah dios ahora no me voy a acordar de los nombres no bonita bomba ay me lo he saltado pero me he pasado unos cuantos de ellos no ahora si que me lo he comido con paro que pero conmigo el que salió otra vez en PSP como se llamó ese lo tuve el tales of dios es que tienen tantos nombres los tales tales of symphony no vale el tales of symphony en gamecube evidentemente con las armas oscuras y todo que chetos las armas oscuras eran la polla macho si pero te tiraste buenas horas y ya pero no lo jugamos de hecho debiste desechar tantas horas como un disga eh lo jugamos Juan P y yo lo jugamos creo que Juan P y yo un primo suyo y no se que lo jugamos a cuatro y a dos o tres el otros el otro este el symphony y yo me cogía a Kratos y me jodió un huevo que la mitad del juego no puedes jugar con Kratos ah verdad que Kratos estas muy cheto pero no te lo dejan muchas veces pero luego si era super jodido de volver a desbloquear pero me lo desbloquee y ademas te venia con el traje blanquito que mola y dije de puta madre y Neckar jugaba con Joyz y no recuerdo ya con quien mas jugamos pero jugamos con quien mas y nos íbamos al tercer y creo que nos poniamos al mago que manejara la camara porque sino era imposible jugar ese juego y le ha pasado a la tercera zona ya o el que se cree que es lo de Gb pero me parece que el que jugué asi mas antiguo fue el de PSP macho el protagonista que es un pelirrojo macho no puede pasar eso es que no recuerdo los nombres Tales of... los que ha dicho Vesperia, Fantasy son los mas modernos no me acuerdo Tales of Eternia Tales of Eternia ese era y... y el protagonista era un Rubiales tambien me parece que lo... que era un Rubiales que le gustaba mucho comer no, el que le gustaba mucho dormir me parece que ese tambien lo jugué ah de los asi viejunos y luego los Tales of... Tales of the World esos tambien molan un huevo macho jugué a... jugué en emulador a los dos primeros y... y en PSP a los Tales of the World no, pero es que antes había otros que se llamaban otra cosa que eran los Tales of the World bueno, es que ahora es que estamos aquí matando enemigos y no me estoy enterando ni de nada ni de nada ni de nada ¿Pero eso? ¿Querías que me hiciese ya jefe? nunca estamos matando bichos tío deja a los bichos pero eso me molaban los Tales of the World que salian personajes de todos los Tales o de casi todos los Tales macho y remezclados y habia otros que eran no recuerdo pa que a lo mejor creo que eran pa Gameplay Advance o algo asi bastante viejo un macho que eso lo jugué en emulador y... y estaban todos guapos que eran ahi todavía con Sprite tacos pero no recuerdo como se llamaban la verdad veamos 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 force jugaras con Neckar a Neckar a que? eh? eh? con Neckar? si no se con Neckar yo creo que en el canal no he jugado desde hace punto no he jugado nunca con Youtube con Neckar creo lo hemos mencionado múltiples veces jugué con Neckar Neckar me dice de vez en cuando que juguemos al... al este a... no 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 además Neckar en su ordenador no bueno no yo creo que su ordenador podría... si este debería con Neckar he jugado al Blue Burst ah pero has subido esa buena parte de Blue Burst claro hasta... hasta el episodio 2 hasta la primera parte del episodio 2 mira acabo de subir de nivel pero que nos faltaría osea el Spaceship que es la canción de donde saco mi... mi intro no la hemos jugado es la que nos quedaría por jugar y no la hemos jugado algún día algún día continuaremos Blue Burst quien sabe y... no se que más nos faltaba ah no puedo meterme más algo más he jugado ah Magica dice Neckar que Neckar se lo pillo y se lo paso ah Magica es verdad que algún día que lo volviéramos a hacer de una puta vez pero claro quien tiene tiempo macho ah... el Magica tampoco puede ser una de mis maravillas pero... no pero el Magica mola tío lo que pasa es que nunca tuvimos tema nada más como siempre estabas jodiendo cabrón no había que disfrutar el juego cabrón eso era lo que más modaba tirar los riscos en la cabeza riscos y si no el error fatal error de Windows cuando no había enemigos ah que es puto fatal error de Windows de hechos el Blue Screen ese su puta madre no la puta técnica... la más que usabas yo no vuelvo a jugar con máśica contigo que te den cabrón ... Pero claro, entonces me llegan todas las armas, ya sabes. Todas, todas, ¿ah? A ver... ¿Ha jugado Naruto Shippuden Class of the Ninja Revolution 3? ¿Qué? Con ese nombre tan largo no recuerdo cuál es, o sea... Me pondré a bailar hasta que hayáis llegado al mapa. ¿Por qué así? A ver, World of Warcraft, no, no he jugado nunca, pero como si lo hubiera jugado, porque he visto bastantes cosas de World of Warcraft y no me interesa. Veamos. ¿Quién más ha jugado el enlace de la Corina of Time? Vale, vale. ¡Oh, no! Bueno, estamos avanzando a la tercera parte ya, pero... Ah, espera... Ah, bucle. Está ahí se abrazó. No, 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 ha salido la publicidad justo, entonces nada, nada. ¿El primer español que le gusta Tales of? No, tío, a muchos españoles le gusta el Tales of, tío. O sea, los Tales of molan. Eh, yo también soy español, tío, a mí me gusta Tales of. Tú no eres español. ¡Ah, soy bien! Tú eres portugués. ¡Claro! Este jefe va a ser jodido, yo lo digo ya, eh. Tomar un de banda, anda. Vale, al rollo. Entrar y darle al círculo. Eso es. A verlas a la mandrita. Estar una hija de put... ¡Hostia, van a salir varias! Teníamos que haber entrado uno solo. Espérate. A lo mejor como es la misión solo sale una... No, no va a ser... A lo mejor como es la misión solo... Solo salen tres. Dos. Han salido dos por lo menos. Ahí va, pues. No pensé en eso. Estar dos viajando por ahí dando por culo va a ser tres. Sí, las dos son un poco por culo. Son muy por culo. Este jefe es muy por culo. Soto porque se alarga el cabrón. Ya, lo he visto, lo he visto ya. Parece pequeñico, pero se alarga. Ya, lo he visto, sí. Y luego aquí es donde sale el dragón. El dragón de verdad que es más cabrón todavía. Pero es que este... ¡Eh, eh, eh! Dios, ya me ha llegado por debajo. Yo creo que cuando salen dos de estos me parece más cabrón, tío, que el dragón. Son muy cabrones. Lo bueno es que con la técnica esta tengo un huevo de rango y les doy. ¡Au! ¡Qué dolor! Me parece que no es una buena idea intentar mirar el chat en el jefe. ¡No! ¡Au! Menos mal que estaba con el resto. ¿Cómo te lo haces con la pantalla? ¿Y aún así? No, no, no. ¡Ah, poco! Cuando te lo haces con la pantalla sí que es más fácil. Pero ahora como tengo que girar la cabeza a 90 grados no puedo ver absolutamente nada de lo que estoy jugando. Sí, nada, si te comes los enemigos pero doblados. Sin duda. ¡Amer! ¡Eh, eh, eh! ¡No me pegués! ¡Otro uno! ¡Ah, claro! ¡Vamos! ¡Ah! Voy a ver si me curo un poquito. ¡Eh, no spameis links! ¡No spameis enlaces en el chat, gente! Que normalmente ocupan mucho espacio y dificulta leer el chat. ¡Dios! ¡Uh, a ver, leo breakdance! Yo, irlo matando, que yo voy a rapiñar objetos por aquí. ¡Eh, cabrón! ¡Ajá! Está rapiñ... Está haciendo modo rapiñón. A ver, acercados que os haga restas. Vale, bueno, ya da igual. Ya me he echado mi... ¡Mientras tenga! ¡Ah! ¡No me meteré aquí! ¡Eh, mierda! Pues sí, no. Oye, se ha quedado haciendo el mismo ataque una y otra vez. Con este ataque, por otro, de vez en cuando puedo congelar al jefe, que no me acordaba. Que a este jefe se le puede congelar. Y no me he acordado que tenía esto, ¿eh? A ver si da la casualidad, macho, que... Congelar a este jefe va a ser muy cheto. No, le hago mucho más con los misiles. Que con lo de la boca, que no puedo girar nada esa. No hay huevos, se ha congelado el tío. Yo juraré que alguna vez lo congele. Que ha quedado súper cómico, como se ha quedado congelado. Mira, ah, y se ha... Se ha congelado solo un segundo, macho. Sí, antes he visto... ¿Para eso? Ya lo he visto en la full. He dicho... No se ha quedado todo, seguro. Me sale un cacho de hielo, pero al dragón mola más congelado porque se le quedan los pies congelados nada más. Y se queda el tío así, ah, cabrones. Así dejarme en paz. No, no salgas en ningún lado random. Uh, 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 vale. Ah, madre de Dios. Estáis vosotros dos con el otro. A ver, se resta... Pues voy para allá, si no. Un bonito arma. Voy a quitar a los perros de en medio. Con esto. Oye, si fijo objetivo, cuando se entierre bajo tierra, ¿seguiré viéndolo? Nada, de hecho, ¿sabes fijado ya? Macho, venga ya. Tres veces que me levanto, tres veces que me hostia con la cabeza. Te reíbo yo, te reíbo yo, tranquilidad. Bueno, casi quedaba mejor incluso llevarme el otro yo, como lo estaba haciendo antes. Así nos jode. Así nos jode. Ya estás. A ver. ¿Qué? Que a lo mejor me era más inteligente como lo que he hecho al principio. Y ahora me lo trajo yo por ahí. Así nos está jodiendo. Tú pegabas zocazos por esos tuyos de ahí, que esos revientan. Sí, sí, sí. Le hace muchísimo más daño que la granada. Hacen un huevo, ya te lo digo, o sea, tienes lo que hacía y los baneado, ¿vale? Cabrón. A ver, voy a tirar restas random, si te pillas cerca. Espera, espera, que te curo, te curo, te curo. Es que el resta curó una millona, macho. Sí, el resta cura bastante. ¡Eh, uno muerto! Bien. Bien, 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 nos lo vamos a pasar fácil, fácil. Y el otro llevaba ya un buen taco, porque le había soltado ya bastantes misiles. Oh, joder, lo he congelado justo recién salió, macho, ¿qué fue allá? Ya, lo he visto, lo he visto, lo he visto congelado. Sí, eso es lo que te di antes, que había visto eso. Las rocas eran azul. ¡Oh! ¡Ah! Espérate, hombre, que voy a quitarme... Imagino que el punto de vida es la cola, ¿no? A todo esto. Eh... No sé, yo le pego a todo el cuerpo porque le puedo dar en varias partes a la vez con mi técnica. Entonces, no me inter... No, no sé. Creo que le quitas más cuando está así estirado. Claro que la... Cuando está así estirado, que las partes son como así más amarillicas, yo creo que ahí les quitas más. ¡Ay! Sí, voy a dejar, hombre, es como intentar coger estas dos piezas. Hasta luego. ¿Qué? Venga, hombre, he estado muy alto ya. Como para que me pase eso. ¿Fuerza ha jugado a Skyrim? No, no lo he jugado. Pero, eh... Es que los juegos tipo Skyrim o... Skyrim mola. Ya, no, no digo que no mole, pero un juego tan grande, macho, me veo... Es como Dios, ¿y ahora qué coño hago? Eh, mira, se ha congelado vilmente, eso es bueno. Los juegos tipo Skyrim o tipo, ¿cómo se llama este? The Witcher. Ah, The Witcher es grandioso. O sea, me molan, pero... Ahora, cuando han salido los juegos no he tenido... No, no he tenido pasta. Es mejor... Skyrim es mejor que... O sea, The Witcher es mejor que Skyrim. El The Witcher es que vi unos cuantos vídeos que me pareció muy, muy bueno, tío. El The Witcher 2, me refiero. Hostia, me ha pegado cuando estaba en el suelo. He dicho de verdad, cuando salgo The Witcher 3 me pienso que he pillado a la edición coleccionista. Valga lo que valga. Se lo merecen por el 2, joder. Pero me ha pillado sin pasta y son juegos tan grandes que digo, uff. Eh, no te creas que a tantísimas. A Skyrim le puedes luchar mucho más horas que al otro. Son juegos demasiado grandes. El otro a lo mejor 60 y pico o algo así me lo pasé ya. Sin muchas cosas secretas, claro, pero son... Bueno, es que sigue grande, vamos. Sí, sí, sí. ¿Has visto creepypastas? ¿Pero eso es un meme random o qué mierda es ese creepypasta? Ah, ah, otro disco. A ver... Queremos morirnos. Uy va, que Claude está muerto hablando de eso. Voy a revivirlo, no, lo tengo aquí en la aldea. ¿Lo reviviste tú? Sí, sí, sí. Está ya. Que iba a lanzarlo yo también, digo, si no... Nos tiramos dos a la mierda. Ah, ya has hecho el resto también. Sí, 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 claro. Yo soy eficiente. Y si tuviera Siste y Devan lo haría, pero como solo tengo Devan no merece la pena. Que bueno, vamos a tirarlo. Si nos juntamos... Defensa... Este ya debería estar muerto, ¿no? ¿O qué? Tenemos la... He metido ya el Pulpation. No sé cómo es Nomadot. En el Fantasy los forces buenos son los que no hay que pedir que te hagan las cosas. Porque te las hacen ya. Y además hacen técnicas y matan. No solo... Ah, ya está, ya está. Más fácil de lo que pensaba, de lo que esperaba. Chupa cámara, chupa cámara, ¿dónde está? Chupar cámara. Mierda. Era modo de chupar cámara. Sí, yo me he enchufado en la cámara un poco, pero no se me siente. Ah, mira, hay un objeto y todo. Me ha soltado hasta una espada pistola. A mí me dan un montón de cajas amarillas, pero no completo las misiones de las putas cajas amarillas. Sí, yo he cogido tres o cuatro cajas amarillas. Yo no he visto que me han dicho nada todavía. Tío, he cogido un montón durante toda la partida. Ah, a lo mejor no hemos comprado una misión. Y un coche que venderé después. Nah. Un coche de decoración de esos. Sí. Historias urbanas que probablemente fueron reales, ¿eso se llama así? Vaya para adentro, minkas, pues nos vamos a salir ya. Son las nueve y cuarto de la noche y hay gente que quiere cenar. Y por gente quiero decir... Ah, el rango ese, aunque haya muerto una vez, no está mal. Eh, pero si te reí, ven, da igual. Eh, pues nada. Creo que he cumplido alguna misión. O sea, no me he cumplido las misiones porque eran todas de aquí, ¿o no? Son las dos mismas que cumplí ya. A ver, vamos a gotear las misiones. Bueno, no veo por qué no. Oye. Oye, me habría dado algún objeto bueno porque aquí las recompensas pueden ser muy buenas. Sí, aquí me han saltado, a ver, la espalda pistola. Ahora me va a saltar el jefe. Me han dado un cane negro como el que tenía, pero de 173. Creo que es más de lo que tengo. A ver, a ver, a ver. 174, ¿no? Es ligeramente peor por uno. Ah, pues aquí no me han dado nada especial que merezca la pena. Pero... ¿De piezas? ¿Cómo que no, friki? Es comida para el mag. Bueno, eso sí. ¡Eh! Hablando de comidas para el mag. Sí, que está vacío, ya me he dado cuenta. El mío estaba con hambre. ¿Qué nivel lo tengo? 24. Está a punto de subir. Al 30 sube. Está al 0, pobre mag. ¿Cómo soy tan desconcidado con mi queridísimo mag? Tiene 4 estrellas. Pero eso es comida del mag de calidad, pero es que no quiero que se convierta en un mag de force. Dos estrellas así, ya. Yo solo ahora le estoy dando lo máximo. Una estrella. Tú también eres una estrella. Ah, come, come bien. Una duda que tengo. ¿El lanzacartas de cuánto es? Ahora vamos a vender cositas. 151, vale. Es peor venderlo. He ocupado esto. Así que... Y esto y esto, sí. Ah, bueno, bueno. Vale, ya tengo 114.000, tío. Esto es ridículo. Oye, tengo 50 colmillos de no sé qué, que tiene que ser algo de este mapa. Porque tengo infinitas cosas. Yo también tengo bastantes colmillos, pero no sé qué misión serán. Yo tampoco, pero no las llego a cumplir. No sé por qué. Y yo. Así que... Ah, vale. El E-T me lo puedo dar y todo. Vale, voy a sacar un par de espadas y puños de estos para comida para el mag. Y para preparar... Porque el mag necesita comida y yo creo que estoy ya listo para cortar. 36 de 50. ¿Esto qué es? Esto es vender. Y esto es... Me tengo que esperar. Vale. Estas técnicas que me he estudiado. Listo. De nivel 4 todavía no puedo. Hey, freaky. Ah, has aprendido algo. Sí. Eh... Creo que ya... Ah, he aprendido una técnica de nivel 3, eso es bueno. Algo que no tenía, seguro. Pues sí, vamos a cortar ya. Que le doy porras. A Zorker, que están hablando en el chat. Bueno. Eh... ¿Ha jugado a FIFA? No, FIFA no juego. No, me gustan los... O sea, fútbol... Apenas... Apenas veo los partidos como para encima jugar a la consola. Pero bueno. Creo que ya estamos. Sí, estamos, 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 estamos. Ahora sí que estamos. Eh... Cortamos aquí hoy ya. Próximo live stream. Lunes. Seguramente lunes. Lo diré por Twitter y esas cosas. ¿Vale? Mejor. Así, así estamos... Así estamos seguro. Pues eso, seguramente lunes o por ahí. Eh... Otro live stream de este juego. Subiremos un poco de nivel fuera de cámara o algo y esas cosas para... Para poder mostrar misiones así más chunguillas. Aunque a lo mejor me han desbloqueado ya el dragón. ¿Quién sabe? Bueno. Eso es. Hasta el lunes entonces. Nos vemos. Adiós.